cómo crear un personaje en polia y crear un mod en polia y esto es algo muy sencillo pero que demoró un poquito de tiempo entonces vamos a darle acá en create vamos a darle en estándar tenemos que estar previamente registrados o logueados yo ya estoy pues registrado aquí puedo seleccionar una imagen o generarla por día yo voy a subir una imagen voy a subir esta de acá de la persona le doy en sí listo acá el nombre y género vamos a ponerle entonces vamos a ponerle un nombre que sea tutoriales por ejemplo y el género que sea hombre aquí vamos a seleccionar una voz hola me alegro de verte hoy pero pues yo puedo cambiársela si así lo deseo yo voy a dejarle esa aquí en biografía vamos a darle un pero personas una breve descripción como vemos no más de 75 palabras o espacios yo puse ayuda a las personas a crear tutoriales geniales deben guardar aquí en saludo entonces lo primero que va a decir la persona cuando cuando le escribamos aquí nos dan un ejemplo fuiste sorprendido por la repentina introducción de un hombre en tu hogar entonces le voy a poner algo como yo lo a dejar así le voy a dar en guardar acá en permiso entonces es para determinar si queremos que nuestro nuestro personaje esté público no listado o privado yo lo bajaré en público sin problema pero pues tengo que seleccionar una categoría una categoría entonces bajaron ayudantes lo haré en guardar aquí en personalidad tengo que escribir la personalidad del personaje pero aquí pues nos da ciertas como ayudas 2 voy a ponerle poker face enérgico manipulado al frío y elegante o pues solamente puedo seleccionar esas de ahí ya está vale en guardar aquí estoy acá lo puedo cambiar pero pues están como con su versión plus entonces le va a crear y chatear y acá ya está todo vale hola y aquí ya me comienza a hablar entonces para crear el mod lo puedo hacer directamente desde aquí a quien vemos que me sale memoria o mod en mod por así decirlo soy como yo como el usuario como la persona que sale acá todo vale en mod o al en crear mod y en definición de usuario entonces vamos a poner lo mismo que estamos configurando ahorita foto nombre yo a seleccionar esta foto que ahora sería digamos una mujer dejémosla ahí dejemos seleccionar la propia identidad del usuario y vamos a definirlo entonces tenemos que definirlo como destaca como entre corchetes entonces vamos a ponerlos vamos a poner un ser entonces voy a poner esto acá user soy una youtuber famosa y muy reconocida le van en guardar ahora acá en definición adicional del personaje tenemos que pues definir también en 50 palabras más o menos en 50 palabras o menos una breve descripción aquí se describa en tercera persona podemos poner cosas como de identidad rasgos de personalidad e información de antecedentes entonces voy a poner char voy a poner voy a bajarlo así soy odio se manipula ahora me gusta el dinero ahora en guardar ahora acá en relación entre usuario y personaje entonces es como lo que los diferencia a los dos entonces entre usuario y personaje entonces vamos a poner usuario vamos a poner char entonces yo puse esto ellos se reconoce ellos se conocen mediante las redes sociales pero no se han visto en persona aquí tú puedes escribir todo lo que más quieras ahora en guardar aquí podemos poner un tiempo y espacio donde ocurre la historia yo lo voy a poner en habitación sellada lo haré en guardar aquí en configuración de trama todos podemos poner que quieres que hagan los dos personajes entonces yo voy a poner un ser yo puse esto acá los dos crearán el mejor canal de youtube y serán ricos le voy en guardar acá puedo poner un saludo acá podemos poner lo que querramos yo le voy a dar en guardar aquí puedo ponerle un título pero esto es como cualquier cosa como ayudante de tutoriales van en guardar y le podemos poner una etiqueta entonces voy a ponerlo en multimillonario y en guardar le va a dar en crear y cargar le va a dar en cargar para que cargue este mod y listo aquí le pongo hola de nuevo como vemos aquí el bot funcionaba muy bien y el mod también entonces espero esto te haya funcionado recuerda darle like y suscribirte